Vecinos de Senderos del Carmen demandan atención del Ayuntamiento de Villa de Álvarez para reparar las luminarias del alumbrado público que están fallando y evitar acciones de inseguridad. Casas abandonadas, un problema de años que les genera inseguridad, advierten Ciudadanos. Los detalles en el canal 151 y 1151 en HDD Megacable o a través de Facebook Live a las 8 de la noche. Gracias por ver el video.